Vuelve a desafinar la relación entre el acordeonero Rafael Ricardo y el compositor Rafael Manjarrés. Estos nombres que en el pasado estuvieron ligados al éxito musical a través de temas como Señora, en el que el primero de los Rafas toca el acordeón y la autoría es de Rafael Manjarrés, están más distanciados que nunca. El litigio entre ellos llega al punto en que un juez de Bogotá sancionó con dos días de arresto y multa equivalente a tres millones de pesos a Rafael Ricardo por manchar el buen nombre y la honra de Rafael Manjarrés, directivo de Saico. El juzgado primero civil municipal de Bogotá sancionó al acordeonero Rafael Ricardo Barrios con la medida de arresto de dos días y multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a tres millones de pesos que deberá pagar dentro de los próximos cinco días al Consejo Superior de la Judicatura. La decisión se dio en el marco del trámite incidental que declaró en desacato al reconocido intérprete del acordeón por el incumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional que le amparó el derecho a la honra y al buen nombre del reconocido compositor y abogado, actual vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, Rafael Manjarrés. El juez primero del circuito de Bogotá, Eduardo Andrés Cabrales Alarcón, advirtió la decisión que pese a haber transcurrido un tiempo prudencial desde el proferimiento y ejecutoría de la orden impartida por la Corte Constitucional, el incidentado Rafael Guillermo Ricardo Barrios vulnera los derechos al buen nombre y honra de Rafael Enrique Manjarrés Mendoza. Como quiera que, si bien es cierto, cumplió con el retiro de varios mensajes alusivos al accionante, no es menos cierto que el incumplimiento de la sentencia de tutela fue parcial, pues a pesar de haber eliminado varios mensajes alusivos al accionante publicados en sus redes sociales, Facebook y YouTube, en los términos de la sentencia de unificación, lo cierto es que existe desobediencia frente a la advertencia hecha por el alto tribunal consignada en el numeral quinto de la sentencia en comento, esto que a futuro se abstenga de incurrir en conductas similares a las expuestas. Todo lo anterior, so pena de activar el contenido del artículo 52 de decreto 2591 de 1991. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.